Interpone ante juicio contra Mario Estrada, alcalde municipal de Jalapa. Braulio Hernández, juez de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente de Jalapa, fue nombrado juez pesquisidor y nos amplía la información. Tendré una querella en contra del señor alcalde y la corporación municipal a este gobierno judicial y de aquí, en virtud de que el señor alcalde, goza del derecho ante juicio, se revirtió a la Honorable Corte de Suprema de Justicia a través de la Cámara Penal. Y a la Honorable Cámara Penal se le dio trámite a este juicio, se designó a la sala regional mixta de la Corte de Apelaciones Concedentes de la Cámara Penal para que sea real, a que resuelva. Si procede o da lugar a formación de causa, el consejo alcalde, pero, por aquí no sé, si me controló, ya se me dijo, pues, que escritor, se está investigando la riqueza pertinente y se me trae oportuna. Este es relativo, normalmente, el expediente a la sala, a efecto que se haya, la que resuelva, si da lugar a formación de causa, ¿no? Y con la ciudad también. ¿Quién interpone este antejuicio, señor juez? Bueno, o sea, la petición la formula la empresa, claro. Entonces, como dentro de la petición que hace, de los supuestos delitos que pudo haber incurrido, entonces, ellos mismos señalan que se inicien las diligencias a efecto de que se inicie antejuicio, el señor alcalde invitó que va a ser antejuicio y de aquí, de esta hora en la jurisdicción, se remitió a la, de comer con la ley de antejuicio a la Cámara Penal, a la Corte Suprema de Justicia. Es decir, que la Cámara Penal le dio trámite a la petición y no probar a la sala de una vista de la constitución para que pueda ser, resolver, si lo declara por lugar, en todo caso, lo rechaza. ¿Cuáles son los delitos que se acusan, señor juez? Bueno, es que la posibilidad de algún delito, porque lo que parece, como es la de derecho antejuicio, entonces, hay que ver si hay elementos, señor juez, para declarar por lugar, si hay lugar a formación de causa, para posteriormente establecer, digamos, si existe la posibilidad de la constitución del gobierno.